Hacer investigación no es algo tan simple como solamente escribir. Hay que hacer muchos pasos anteriormente antes de poder lograr una publicación. Una de ellas es primero leer, para ello tener información, escribir, para su vida en práctica, recargarse a café y repetir el proceso. Para luego, después de tener el manuscrito del borrador, uno puede tener un documento final que va a pasar por una revisión por pares. Esta revisión por pares no necesariamente va a ser externa, podría ser una revisión previa de un colega o de alguien con mayor experiencia a uno, pero al final uno va a lograr ese objetivo. ¿Me confirman si se escucha bien? Porque estoy conectado yo solo a la red. Sí, se está escuchando correctamente. Sí, 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 se observa. Perfecto. Ahora, en cuanto al proceso de investigación, desde la idea hasta la elaboración del protocolo o elaboración del proyecto pueden pasar algunos meses, uno o tres meses. Luego, cuando uno ejecuta el trabajo, empieza a buscar socios para poder hacer investigación o simplemente buscar personas que puedan trabajar con uno hasta lograr un manuscrito más o menos en borrador y hasta redactar el manuscrito. Siempre digo manuscrito porque no acostumbro usar como papers, por ejemplo. Esto puede pasar entre tres a más meses, ¿no? Ya pasamos tres meses, ahora tres meses a más, tres, cuatro meses. Cuando uno envía la revista hay que tener cierta metodología, también hay que ser cautelosos, hay que tener cuidado de que no sean predadoras. Ya saben que hay algunas revistas que se aprovechan de la necesidad de las universidades y cobran algunos dólares que para algunos les parece poco y a otros les parece mucho. Entonces, yo siempre digo que hay que tomar precaución en cuanto a estas editoriales, ¿no? Luego de la revisión editorial, que puede ir entre tres a cuatro meses dependiendo, bueno, la revisión editorial que demora dos meses y la revisión por pares que puede demorar entre tres a cuatro meses. En todo caso tienes tres más cuatro, siete, más ocho a diez meses, diecisiete meses entre un año a año y medio para que un artículo se publique en el mejor, en el peor de los casos, ¿no? Porque en el mejor de los casos un artículo puede publicarse en cuatro o cinco meses. ¿Por qué recalco todo esto? Porque estamos en una competencia, señores, con las universidades privadas. Lamentablemente, muchas universidades privadas están cosechando los frutos de la inversión de la universidad pública, que no son miles, sino se cuentan en millones, y las universidades privadas lo que están haciendo es comprar a los investigadores y colocan la filiación de la universidad privada en vez de colocar la filiación de la universidad pública. Es por eso que el nuevo reglamento de CONCITEC va a tomar en cuenta solamente la filiación de la universidad pública para ser docente renacid y que el docente renacid reciba el bono. Y para las otras filiaciones es que se va a ser reconocido como renacid. A ver, si yo soy de la Universidad San Ignacio de Loyola, por ejemplo, y tengo cinco filiaciones, eso quiere decir que estoy cobrando por cinco universidades, ellos solamente van a declarar como docente investigador de la San Ignacio de Loyola porque es mi filiación de mis manuscritos. Las otras filiaciones no van a valer. Es un gran paso por parte de CONCITEC también, por si acaso. Ahora, en cuanto a publicaciones periódicas, hay que tomar en cuenta solamente Scopus y Web of Science, o sea, revistas indizadas, que son las arbitradas, y no voy a explicar mucho acá porque lo voy a ir explicando poco a poco o en el caso de las preguntas también. Algo que es importante para poder lograr que una universidad mejore el nivel de investigación es que tenga una biblioteca poblada y que tenga bibliotecarios especialistas o bibliotecarios que hayan trabajado o quieran trabajar en investigación también, no puede ser tan exigente a veces. Sobre todo porque los bibliotecarios son las personas especializadas en recomendar o en asesorar a los investigadores. En otros países, el bibliotecario es la mano del investigador y es la columna vertebral del vicerrectorado de investigación. Por ejemplo, en Colombia, acá muy cerquita, el estándar de inversión en biblioteca va entre 5 y 7% del presupuesto total de una universidad. Si la universidad tiene un presupuesto de 100 millones, uno tiene que invertir entre 5 y 7 millones en biblioteca nada más. Entonces, ojo, este es un estándar que vamos a proponer también para que CONCITEC, para que SUNED lo evalúe, eso va a ser bastante importante porque muchas universidades están optando por decir CONCITEC me va a dar la biblioteca, lo cual es incorrecto porque CONCITEC solamente le da acceso a los RENACID. ¿Eso qué quiere decir? Que si la universidad tiene 30 RENACID, esos 30 solamente van a tener acceso a lo que CONCITEC pueda pagar. Muy distinto a lo que la universidad pague. ¿No? Por acceso a información. Cada universidad es distinta. Algunas universidades son especializadas en ingeniería, otras en ciencias sociales. Ya la universidad evaluará en qué invierte para poder mejorar su investigación. Un ejemplo muy rápido es San Marcos. San Marcos invirtió cerca de un millón de dólares para acceso a información y ahorita es la universidad con mayor cantidad de publicaciones, muy aparte de la buena gestión del anterior vicerrector del doctor Felipe San Martín. Desde el 2016 cada año iba aumentando el presupuesto, tanto así que una sola base de datos como Web of Science invirtió cerca de 400 mil soles. Año tras año la universidad iba subiendo un 20% y este último año duplicado. El 2020, el 2019 tenía como 400 artículos y en el 2020 tiene 720, 730 artículos. No digo que sea solamente un producto de la inversión en biblioteca, sino que el investigador tiene más herramientas de donde obtener información. Algunos ejemplos de editoriales multidisciplinares que seguramente los conocen. Ojo, no estoy mencionando los agregadores porque los agregadores tienen periodo de embargo. Agregador igual EBSCO o ProQuest. Estas son bases de datos de texto completo que no tienen ninguna restricción o periodo de embargo. Uno puede acceder a los artículos del 2021 a diferencia de los agregadores como EBSCO y ProQuest que te pueden dar mucha información, pero ese periodo de embargo hace que sea menos atractivo que suscribir a bases. Ahora, algo importante. No hay que centrarnos en cantidad, sino en calidad. CONCITEC ya lo ha tomado en cuenta. Por tanto, ahora solamente está priorizando las publicaciones en Web of Science y Scopus y Cielo. Entonces, eso es importante. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como investigadores o nosotros que trabajamos en universidades, ya no vamos a tener que publicar en revistas que sean de menor calidad que las que se encuentran en Cielo. Cielo es un buen lugar, es un directorio de revistas latinoamericanas que pasa una revisión por pares. Pero Scopus y Web of Science es el siguiente escalón, ¿no? Algo a modo de información, para que sepan todos ustedes, el 50% de las revistas de Cielo están en Scopus. ¿Qué quiere decir? Que si yo no puedo pagar la traducción o corrección lingüística al inglés, debería escoger una revista de Cielo, del directorio Cielo, una revista que puede estar publicada en español o portugués, pero hay que escogerla bien, tanto así que esté en Cielo, pero que esté también en Scopus, ¿no? Que las revistas estén en Scopus. Para ello, ustedes pueden optar por consultar al bibliotecario o pedir ayuda también a Minedo para poder orientarlos en este aspecto. Concitec no está tomando en cuenta el Emerging Source Citation Index, ESI, las revistas emergentes. Solo está tomando en cuenta la core collection clásica propiamente dicha, y lo cual es mejor porque algunas universidades optaron por volumen en vez de optar por calidad, ¿no? Para ello, a modo de información también, el Perú tiene 22 revistas en ESI, y estas revistas lamentablemente hay muchas de San Marcos, hay muchas de muchas universidades, hay algunas de hospitales en caso de medicina, pero no son tomadas en cuenta. Así que si van a publicar en alguna revista, tienen que fijarse que esté publicada, o que esté indizada, no indexada, indizada en Scopus o Web of Science, o se encuentre dentro del directorio de Cielo. Algunas personas decían, o algunas personas todavía se atreven a decir que publicar en ciencias sociales es muy difícil. Estas son las publicaciones en Scopus hechas por peruanos, o con filiación peruana, por distintas áreas. Y si se fijan, a lo largo de los años, el color plomo, Social Science and Management, o sea, ciencias sociales y gestión, ha subido siempre en cantidad. Quienes sí tienen algunos problemas son el arte y las humanidades. Quizás ahí sí habría una justificación por volumen, por número, más no por cantidad de revistas. Quizás sea un problema más de cultura, de publicación, que de otro tipo. Por si acaso lo menciono, porque a Concitec siempre se le criticó esa parte, y yo digo, qué raro. Yo publico en ciencias sociales, de los 42 artículos que tengo, fácil, 20 o 21 artículos están publicados en ciencias sociales. Algo que hay que tomar en cuenta, que Concitec lo ha tomado en cuenta, es la filiación, como mencioné. Solamente va a tomar en cuenta la filiación de la universidad a la cual yo pertenezco. Si yo soy docente investigador de la San Ignacio de Loyola, para mi evaluación de Renacid, solamente van a ser tomados los artículos que tengan esa filiación. Las otras filiaciones que muchas veces algunos investigadores colocan, por alguna razón que no quiero mencionar, no van a ser tomadas en la evaluación. Algo que sí tiene que hacer la universidad, que bueno, ya lo hicimos desde Minedu, en coordinación con el doctor Johnny, es la desambiguación de las variantes del nombre de la universidad. Hay que normalizar, desambiguar o agrupar las variantes en una sola, y hay que orientar a los docentes que solamente hay una forma de colocar el nombre de la universidad. Universidad Nacional de Frontera, no UNF, no Universidad Nacional de la Frontera tampoco. Entonces, hay que tener cuidado con eso, es una de las cosas que desde Minedu también estamos verificando, de que se controle. En investigación colaborativa, ustedes ya saben que publicar en colaboración siempre tiene mayores beneficios. En cuanto a las estancias, tengan cuidado, una estancia menor a tres meses, yo particularmente le llamo turismo académico, siempre tienen que cuidar la inversión de la universidad, y producto de esas estancias siempre hay que pedir un producto como un artículo, un borrador de artículo. A modo de orientación también, cuando uno va a publicar, hay que seguir las instrucciones para autores, la corrección lingüística de ser posible hay que tenerla, hay que mandar a traducirlo por un profesional, y hay que ver la forma de poder pagar el APC, el Article Processing Charge, el costo por procesamiento de artículo, o cargo por procesamiento de artículo. Y a veces hay que pagar la corrección editorial, cuando son editoriales reconocidas. Tengan cuidado con MDPI, por favor, es una editorial que está siendo evaluada como predadora. En cuanto al APC, a modo de información, también es el cargo, es el pago que se hace a la editorial, por procesar el artículo, darle formato, la revisión por pares, entre otras cosas. Allí en las revistas lo mencionan. Pero, sin embargo, si ustedes no quieren pagar este APC, existe un modo que se llama exoneración o excepción, en inglés waiver, donde ustedes solicitan, si es que pertenecen a alguno de los países listados en las revistas, tienen sus propios listados de países elegibles, o si tienen un colaborador de esos países, pueden optar por pedir la exoneración. O, si trabajan con alumnos, yo particularmente trabajo así, con alumnos, y les doy el formato para que ellos soliciten una exoneración o disminución del pago, de 3,000 dólares me disminuyen en el 50%, por tanto, solamente se paga 1,500 dólares. Ustedes también pueden optar por ese tipo de gestión, es totalmente legal, porque el alumno lo que está diciendo es que su primer artículo, y que gracias a ese artículo, va a iniciar su carrera de investigador. Y ahora CONCITEC ya toma en cuenta a los alumnos, por si acaso. Recomendación, y esto voy a ser muy enfático, no contratar empresas, no contraten empresas para publicar jamás, no contratar empresas para enseñar a redactar, es inútil enseñar a redactar en dos horas. Yo particularmente cuando me dicen, necesitamos un seminario de dos horas para redacción, yo, en dos horas no se aprende a redactar, a redactar se aprende en años. Por tanto, hay que escoger bien cuáles son nuestras acciones como universidad, para poder lograr el objetivo. La universidad está yendo bastante bien, me parece que es un trabajo fuerte, que está haciendo la gestión actual, pero no hay que dormirse en los laureles, hay que trabajar con otras universidades en colaboración, colaborar en proyectos, de repente financiar proyectos, y que esas universidades que tienen más experiencia, colaboren con uno. Existen cursos de redacción gratuitos, estoy diciendo varias cosas, porque muy aparte del reglamento, hay acciones que debemos hacer, hay cursos gratuitos de redacción, y vuelvo a recalcar, no contratar empresas para poder trabajar algo que es función de nosotros como gestores dentro de las universidades. Dicho todo esto, voy a pasar por el nuevo manual del reglamento de clasificación de CONCITEC. Antes el reglamento clasificaba con epónimos, ahora hay un nuevo RENACIT, que tiene en resumen este cuadro. Ser docente de una universidad, pues hay que ser magíster, eso ya lo tenemos ganado, como mínimo, eso que quiere decir, que tienes seis puntos, y los que son doctores ya tienen diez puntos. Hasta ahí, perfecto, el indicador A. Ahora, en cuanto a artículos, CONCITEC no va a evaluar volumen, va a evaluar calidad. ¿Qué quiere decir? Va a diferenciar el artículo, si está en cuartil uno, o hasta cuartil cuatro, si es una conferencia, o si es un libro también, ¿no? También tome en cuenta las patentes, y como se dan cuenta, ahí le da una patente de invención, o un certificado de obtentor, o paquete tecnológico, tres puntos, y un modelo de utilidad, uno. Ojo, este tema de patentes, no es para todos, evidentemente es más para ingeniería, pero bueno, también lo está tomando en cuenta, y este es bastante importante. Ojo, en cuanto a publicaciones científicas, no hay un puntaje total máximo, te evalúa todo el histórico, pero, para poder renovar, te evalúa los últimos tres años, lo cual también es muy bueno, porque hay mucha gente, que con la evaluación anterior, como se tomaba en cuenta los siete últimos años, prácticamente no publicaban nada en los últimos años, y seguían teniendo puntaje, de publicaciones del 2013, del 2014, y se seguían, seguían haciéndose llamar investigadores, con CITEC ahora toma en cuenta, primero el histórico, pero para reevaluarte, para darte como activo, para, 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 revalidarte, te tomas solo los tres años, y me parece perfecto, porque en un año se hace el proyecto, en el segundo año, haces el artículo, mandas el artículo, y posiblemente el siguiente año se publique, por tanto, sumado la cantidad de meses, sale tres años, dos años y medio, más o menos, por tanto, con CITEC da una ventana de medio año más, para que puedas publicar el artículo, ¿no? Ojo, y cualquier otro investigador, que tenga un índice H, igual, o mayor a 10, yo digo, investigador super saiyajin, ya a modo de broma, ¿no? Para no ser tan seria la charla, un investigador distinguido, particularmente yo, no llevo todavía, un índice H7, pero conozco a mucha gente, que tiene índice H10, y esas universidades, que tienen a esos investigadores, con índice H igual, o mayor a 10, ya ganaron, porque estos investigadores, no van a ser reevaluados, ojo, con CITEC, ahora también tome en cuenta, las asesorías, y co-asesorías, tanto de bachiller, maestría y doctorado, ojo, pero acá tiene un puntaje máximo de 10, este cuadrito, básicamente es el resumen de todo, para que ustedes puedan postular, a ser docentes renacidos, ojo, el grado académico, se toma en cuenta, el mayor grado académico, ¿qué quiere decir? No porque yo sea bachiller, magíster y doctor, van a sumar 3, 6, pero disculpen, el grado de bachiller, es, disculpen, 2, 2, 6 y 10, no va a sumar 18, va a solamente tomar en cuenta, el nivel máximo, en mi caso, yo tengo 6 puntos ahí, porque todavía, no soy doctor, en cuanto a publicaciones, es obligatorio, cuando no se tiene ni patentes, ni libros, a ver, déjenme ver, ahí me olvidé, ni patentes, ni libros, correcto, y en este caso, tú puedes tener, tú puedes tener, a una cantidad de artículos, pero solamente se va a tomar en cuenta, Scopus, Web of Science, y Cielo, ya les advertí también, solamente se toma la core collection, o colección principal, sin tomar en cuenta, ESI, sin tomar en cuenta, el Emerging Source Citation Index, Dense cuenta que, aquí no hay límite, o sea, si tú tienes 100 artículos, se suma todo, y, eh, se considera 10 puntos como máximo, durante la trayectoria del solicitante, cuando es, conferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente, que publica muchas conferencias, y no vaya a ser, de que se excedan, ¿no? En el caso de ingeniería, matemáticas, estadística, ocurre mucho esto, ¿no? Cositeca ha tomado en cuenta, muchas de las, de las orientaciones, que se le ha dado, y, y ha dado un paso bastante importante, ¿no? Propiedad intelectual, ya saben, las patentes no son para todos, pero, algo ha tomado en cuenta, ¿no? Solo se considera los siguientes tipos, de registro de propiedad intelectual, patente de modelo de utilidad, patente de inversión, y certificado obtentor. Ojo, eh, también se toman en cuenta, los registros otorgados, por Indecop. Ahora, libro y capítulo de libro, lo he recalcado ahí, tiene que ser resultado de una investigación, y tiene que ser revisado por pares. Eso se demuestra con un certificado de la editorial. Ojo, por si acaso, tener ISBN no da ningún nivel de calidad al libro. Solamente dice que se ha registrado, pero uno tiene que tener revisión por pares. Hay algunas asociaciones civiles, o ONGs, que hacen muchos libros, o sea, editan muchos libros, pero lamentablemente, no tienen revisión por pares. Tienen que fijarse, o tienen que, antes de, eh, querer publicar un libro, tienen que fijarse si esa editorial tiene revisión por pares externos. Siempre. Es lo mínimo, y que sea resultado de una investigación. Bueno, ya saben que para ser investigador distinguido, tiene que tener un índice H mayor a 10, eso es, y solamente se toma el índice H de Scopus, no de Web of Science. Porque en Scopus, en la ficha aparece de manera puntual y visible, no se puede manipular. Ya saben que se toman en cuenta las asesorías y co-asesorías, eso es importante, así que, eso es importante para el, para aumentar el puntaje. Me preguntan si pueden hacer preguntas ahora, sí, pueden intervenir con el micrófono si quieren. Sí, este, Magister Yosme, está levantando la mano el doctor Wilson Manuel Castro, Sibu. Adelante, doctor Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas. Yosme, excelente, gracias por la charla que nos está dando. Tengo una consulta ahí, en mi caso, yo tengo capítulos, libros, que fue invitado, ¿vale? Y son de stringer, ¿vale? Ya. No son producto de una investigación como tal, no son análisis, no son pedidos. Por ejemplo, métodos de corrección geométrica para tal, para tal cosa. Correcto, ha pasado por adicción por pares, ha pasado todo el procedimiento, bueno, es una historia muy reconocida. Pero, cuando me dicen que tiene que ser producto de investigación, es por todo, varias investigaciones. ¿Cómo se hace ahí? Concitec tendrá que evaluar eso, ¿no? Uno tiene que demostrar que es producto de una investigación. ¿Saben por qué? Porque algunos, publican libros, y son catálogos, son monografías, son compendios, y esos no son libros de investigación. O sea, para alguien, para alguien, un profesional de la información, un bibliotecario, rápidamente te detecta qué es un libro de investigación. Entonces, ahí Concitec se va a asesorar para que no un compendio, un catálogo, o una colección de fotos, que también podría ser un libro, no sea tomado como investigación, ¿no? Dependiendo, hay bemoles también, por si acaso. Ahora, ¿Puedo mostrar? ¿Cómo? ¿Puedo mostrar? Terminando la presentación, mejor. Terminando la presentación. Y, ojo, no porque sea la editorial Springer, va a ser revisada por pares. Springer es una editorial bastante grande, que cuenta con sedes en diversos países, y algunas versiones de Springer, ojo, tiene versiones, por eso a veces nadie suscribe, porque es bastante caro, incluso publica anales de congreso. Ya hay universidades que han logrado eso, y esas evaluaciones pasan por agua tibia, porque al final es algo que es un anal de congreso, o sea, no es una publicación seriada. Claro, lo colocan como un, como una charla, que es un capítulo de libro, no es otro tema. Ojo, un anal de congreso es un libro. Pero cada charla la quieren colocar como capítulo. Ese es el detalle. Ya Concitec también ha tomado en cuenta eso, porque yo puedo, imagínense que yo sea abogado, y como abogado digo, esto es un libro, ustedes han dicho que es un libro, ok, demuéstrame que es investigación. Claro, es una investigación, pero has publicado un capítulo, o solo es un resumen de congreso. Y ahí está el detalle. Yo puedo haber publicado en un libro, pero mi tipo documental es resumen de congreso, no es capítulo de libro. Ojo, lo estoy diciendo de esta forma, lo estoy diciendo de esta forma, porque hay personas que tratan de aprovecharse un poco del tema, ¿no? Entonces, es mejor tener las reglas claras para poder, para poder ver el tema. Luego de terminar la charla, usted muestra, muestra para tener más, más tiempito también. Para tener una visión mejor. Sí, sí, sí. Listo para, muchas gracias por la pregunta. Luego de, de que uno ha sido evaluado como investigador para mantenerse activo, ahora solamente toma los tres últimos años. Ahí es donde hay que tener cuidado, porque no hay que dormirse en los laureles, ¿no? Entonces, va a tomar los mismos indicadores, pero ahora solamente los tres últimos años. Básicamente es lo mismo. solamente este, uno tiene que tener el grado, tiene que tener las publicaciones, tiene que tener proyectos de investigación, se toman en cuenta proyectos, ojo, importantísimo que la universidad financie los proyectos de investigación para sus docentes. Luego, ¿qué más? Déjenme ver. Ah, ya. ¿Se considera válido el proyecto de investigación doctoral y postdoctoral? ¿No se consideran como sustento de esto en la presentación de documento final a tesis? ¿No se consideran los proyectos realizados para la obtención del grado de bachillero, magíster, o el título? Ojo, es distinto, obviamente, un doctor que un bachiller. Hay que tomar en cuenta eso. Luego, ¿qué más? Acá tenía que, a ver, un ratito, que hay cosas que, ya están los niveles. El tema de la evaluación de tres años, básicamente se toma lo mismo, pero los últimos tres. Y como ustedes se han dado cuenta, en publicaciones no hay un mínimo. Por tanto, uno puede llegar a tener mucho puntaje solamente con publicaciones. Yo, por ejemplo, no tengo patentes, tengo publicaciones, tengo grado académico, tengo capítulo de libro, pero no tengo proyectos, pero sí tengo asesorías. Entonces, ahí habría que buscar la forma de que generar una cultura, una cultura también de asesoría, de tesis. Hay mucha gente que no quiere ser asesor. Yo, por ejemplo, ya evaluándome, haciendo una autoevaluación, llevo hasta el nivel dos. Creo que obtengo hasta 147 puntos. Todavía no tengo mucho puntaje, porque realmente empezaba a publicar desde el 2016. Antes no pude, me dediqué a gestión, trabajaba en San Marcos, en el Vicerrectorado de Investigación, así que todo ese tiempo lo pasé aprendiendo para ahora enseñar. Esa es una de las cosas. Y, ojo, hay que tomar en cuenta el tema de mi investigador distinguido. Acá hay que, bueno, eso es, eso es en realidad datos que ustedes pueden leer, que lo he colocado, pero básicamente, todo lo que he mencionado anteriormente es lo que se debería cumplir. Ahora, cuando uno es Renacid y no estás contento con el puntaje, obtienes, tienes dos opciones, la reconsideración y la apelación. La reconsideración, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, acaba de salir un artículo en Scopus y no fue tomada en cuenta mi evaluación. Y yo lo que puedo decir es, reconsideren mi evaluación porque tengo prueba nueva, porque ha habido una omisión por parte mía. Uno dice eso o una omisión por parte de la base. No importe todo. Estaba en preprint. Entonces, cuando uno reconsidera la subdirección, se hace por la misma, la evaluación se hace por la misma entidad que te evaluó. O sea, si yo te evalué, yo mismo veo y digo, ah, mira, va a tener cinco puntos más por este artículo porque está en una cuartiluna. Perfecto. Algunos optan por la apelación. Lamentablemente, cuando uno apela, ya esto pasa a una entidad superior y ahí sí te reevalúan y ya es un poquito más, más, como lo digo, violenta, le voy a decir así. Y en ambos casos son revisados por abogados. O sea, que están al pie de la letra, van a cumplir todo. Pero hay diferencia entre la reconsideración y algunas recomendaciones para que ustedes puedan optar por ser renacid. Simplemente, no hay que suponer que el investigador sabe investigar, que el docente sabe investigar. Hay que formarlo. Ahí hay una responsabilidad de la presidencia, de la vicepresidencia de investigación, de generar programas de alfabetización informacional. Tengo entendido de que ya tiene pensado un plan, tienen un plan incluso con indicadores bibliométricos, lo cual es importante hacer seguimiento. Las universidades privadas lo tienen, la UCI lo tiene, mensualmente saca informes de la producción de sus investigadores y cuando un investigador publica poco, vienta, y si un investigador publica mucho, se le incentiva. El tema de creación y edición de fichas de investigador, siempre hay que estar monitoreando, la universidad puede tener mucho, pero disgregado. Hay que generar cursos de búsqueda de información, ética, importante, para evitar que el profesor caiga en estos malos manejos, recomendaciones de dónde publicar todo esto. Ustedes pueden solicitar asesoría técnica o apoyo técnico al MINEDU de manera gratuita. Nosotros podemos orientarlo, dar charlas en el momento que ustedes crean, para que de alguna forma podamos optar por que la universidad pública mejore sus indicadores. Y ya saben que todo depende de uno. La verdad que este paso que ha dado con CITEC es un paso bastante serio y nosotros como MINEDU estamos muy, muy contentos porque realmente se va a evaluar la productividad del investigador de manera seria y no se va a tomar en cuenta algunas editoriales que a veces no eran realmente serias. No, no voy a mencionar nombres, pero bueno. Listo, me dicen que hay algunas preguntas, me avisen, pueden usar el micrófono. Sí, Magister Josmel, le damos el pase a nuestro participante Fabio Guillermo Figueroa. Magister Fabio, podría, por favor. Magister Fabio, está en línea. hay una pregunta hay una pregunta en el chat Magister Josmel y es de nuestro profesor Yercy Luis Guamán Romalino. Él menciona y dice ahora van a aceptar los libros de la editorial Editorial Española. No la van a aceptar. Está dentro de la lista negra, felizmente. ¿Por qué? Porque esta editorial primero alimentaba a tu ego diciendo que estaba muy interesado en tu artículo y quería publicarlo como capítulo de libro y conozco capítulos de libro de una hoja, o sea, dos caras, imposible. No, Concitec ya ha sido advertido de esta editorial y está en una lista negra, no va a ser tomada en cuenta. La segunda parte de su pregunta es, dice, ¿habló sobre el MDPI? ¿Esa es una revista predador? Es una editorial que está siendo investigada como predadora. Sobre todo hay revistas como Sostenibility que publicaba 200 artículos y ahora publica más de 2.000 artículos y cobra por cada artículo. Por tanto, está siendo, en España, por ejemplo, ya no la toman en cuenta y estamos monitoreando y a ver si Concitec la deja de tomar como una fuente para ser evaluada, ¿no? Porque es sospechosa, ojo, no estoy diciendo que lo sea, siendo totalmente legales, ¿no? Bien. La tercera parte de la pregunta menciona los libros publicados como matemática para ingenieros no será considerada para su calificación a pesar de haber sido revisada por pares o sí. La pregunta es, ¿es de investigación o es de enseñanza? Magister, ¿yersi? Sí, 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 sin ánimos de debatir, con el título a mí me dice que esa revista es de enseñanza, por tanto, no es investigación. Es de enseñanza, menciona él. Es importante, es importante, por si acaso, un libro, ese tipo de libros es importante, pero no puede ser evaluado por Concitec. No hay una lista negra propiamente dicha, no se encuentra una lista negra. Lo que hay que tomar en cuenta es que la edita, ¿no? Y eso uno lo sabe, eso uno lo sabe porque obviamente la editorial española ya sabemos todos que es predadora, o sea, eso es un clásico, yo la tengo en las clases de ética incluso. Bien. ¿Alguna pregunta más dentro de los miembros de la sala? Sería bueno que la hagan a través del micrófono o si no por el chat. En todo caso, dejo en la palabra al doctor Wilson Mundo Castro, por favor. Listo, gracias. La verdad, acá, este es el libro del que hablaba, a ver si tal vez me orientes. ¿Vale? Estoy tratando de compartirlo. Pantallita negra, pantallita negra está. A ver, un momentito, lo vuelvo a presentar. Ya desde ella me lo han ido a ver. No, no, no. Pero hay que tomar en cuenta eso, de que sea de investigación, que no sea un anal de congreso, que sea realizado por pares. y dos veces. Déjalo a presentar. A ver, un momentano, un momentano, y un pestaño. Ta, 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 todo lo que está. Acá, este. Es este, porque lo otro tenemos que dejar el PDF, pero no, no carga. Bueno, me parece que es de enseñanza, ¿no? Es sobre aplicaciones. Aplicaciones de la ingeniería de alimentos. Matemáticas y la aplicación estadística. Dice, escrito por expertos de todo el mundo, el libro compromete las últimas aplicaciones de matemáticas y modelos de ingeniería de alimentos y fermentación. Fundamental, estadística, un método, solve the standard pensum. Bueno, habría que, no puedo hacer una evaluación viendo, tendría que usted facilitar las pruebas de que es un libro de investigación y que es revisado por pares. Revisado por pares lo va a obtener rapidito, en la editorial. Pero ahora, el tema de si es revisado por pares, si es de investigación, eso habría que ver la forma de demostrarlo. Es simplemente por la competencia. ¿Tengo que mostrar el PDF? ¿Tengo que mostrar el PDF a ver si ya se logra observar? Ok. A ver si ahora sí. Ya está. Sí, se está viendo. Ajá. Acá. Sí, pero el detalle es de que tengo que demostrar que es investigación. Claro. Ahí es el detalle, no sé cómo hacerlo. El detalle es que puede ser un compendio de información. Si es un compendio de información donde yo solamente estoy recopilando información de muchos lugares, vuelvo a repetir, se llama compendio. No, 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 no es compendio. Eso habría que demostrar, ¿no? Y decir la cosa si te, por si acaso, adelantarnos no es un compendio. Claro, exactamente. Por ejemplo, ese es el capítulo, ese es uno. ¿Ya? Ya. Y en la misma historia tengo otro. Pero por eso, habría que ver con, habría que demostrar nada más. Ya. Por más que usted me muestre diez libros, yo digo, puedo ver el título y digo, de repente es, de repente no es. Entonces, cuando vaya a postular, lo que tiene que hacer es tener las evidencias de que es un libro de investigación, facilitarle la evaluación a Concitec y tener la evidencia de la revisión por pares. Con eso, ganó. Con eso ganó. Le evita a Concitec la duda, ¿no? Debo consultar cómo va a ser bueno. Ok. Sí. A ver, Jersey dice, a ver, dice, ¿qué pasará con la calificación del docente cuando se ha publicado una Cuartil 4? Desaparece la revista. Por ejemplo, la revista de, a ver, déjeme ver, como la revista Espacios de Venezuela, ¿no? O la revista Gestión de la Universidad de Zulia, que ya todo el mundo me ha dicho que han publicado ahí y que ahora va a desaparecer. Se evalúa el año de publicación. No se evalúa otro año. Entonces, Concitec va a evaluar el año de publicación. Si en el 2021 desaparece, pues el 2021 usted no ha publicado, ha publicado en el 2020. Los cuartiles se miden en el año de publicación, no después. Si yo he publicado, por ejemplo, en el 2010 y esa revista en el 4 y en este 2021 ahora es Cuartil 1, yo he publicado en Cuartil 4, no en Cuartil 1, por si acaso. ¿Una revisión sistemática es una investigación? Sí, es una investigación, pero en medicina, porque sigue un protocolo, grade, prisma, co-crein, ¿no? Sigue una metodología y sí es investigación. Ojo, en artículos, Concitec no hace evaluación. Tome en cuenta lo que Scopus publica o cosecha, ¿no? Por si acaso. ¿Alguna pregunta adicional por parte del público? Sí, de mi parte, Guillermo Figueroa. Ah, bien, adelante, Magister Pablo. Existe una graduación de las revistas, nos dice, ¿cuál es la situación de la revista Investigaciones Sociales de la Universidad de San Marcos? Lo he publicado los tres últimos años, tres artículos en esa revista, Investigaciones Sociales, número 39, 46 y la reciente que está por salir. Yo le preguntaría, doctor Fabio, ¿por qué ha publicado ahí? ¿Por qué? Porque considero que es de calidad, tiene color internacional, ahí está Aníbal Quijano, está conocido antropólogos y otros. Claro, lo que pasa es que las revistas no se deben a la universidad, o sea, no porque sea de San Marcos es buena de por sí, dos, no porque todo mundo publica ahí la revista ya es buena, lo que hay que hacer es evitar la subjetividad, entonces la revista debe ser evaluada por entes externos, para ello, por eso, para evitar problemas, solo está tomando revistas que están en Scopus, Web of Science y Cielo. Desconozco de esa revista, la verdad, y yo que he trabajado en San Marcos, primera vez que la escucho, pero yo apelaría a que usted hable con el editor para que le diga en dónde está registrada, no está en Scopus, está seguro. Está registrada en la Tindex y en otra más. Claro. Ahora. Doctor, le acabo de decir que con Citex solamente tome en cuenta Scopus, Web of Science y Cielo. Bueno, este, en qué momento, digamos, en dónde se encuentra un listado de reglamento de Concitex sobre ese tema. El reglamento lo establece, el actual. ¿Dónde lo encuentro? Le voy a pasar el link, un minuto, por favor, está en mi presentación. Un minuto, lo voy a buscar para que usted pueda acceder, mejor dicho, para que cualquiera de los presentes puedan acceder. Lo voy a poner en el chat. Y ahí menciona Scopus, Web of Science y Cielo. Déjenme verlo. ¿Sí? Bueno, entonces, voy a leer la siguiente pregunta. Voy a hacer una pregunta adicional. Disculpe, la revista de San Marcos va en su número 44, entonces, no es una revista efímera, es una revista esporádica, es sistemática. Tiene que ver los papeles. Claro. Sí, doctor, lo entiendo, pero vuelvo a repetir, no puede tener una evaluación subjetiva. Yo soy sanmarquino y por ser sanmarquino, no todo lo que esté en San Marcos es bueno. Entonces, la revista debe pasar por una evaluación externa que no lo ha pasado o de repente sí lo ha hecho y yo me estoy equivocando. Entonces, lo que usted debe hacer es preguntarle al editor en dónde está registrada, evaluada o indizada la revista. con CITEC solo tome en cuenta Scopus, Wedopsides y Cielo. Ojalá la revista esté en Cielo para que pueda valer. O sea, no depende de uno, depende del editor que tome el trabajo de ser evaluado. ¿Eso quiere decir que la Universidad Nacional de Frontera no va a tomar en cuenta esas investigaciones mías? No, la Universidad Nacional de Frontera con CITEC pone las reglas, doctor. O sea, no valen cero, no sirven para nada. Desconozco si la revista está indizada en alguna parte. Como vuelvo a repetirle, debería solicitar al editor si esa revista realmente ha logrado los niveles de calidad acreditados para que pueda ser tomada en cuenta. No está indizada en la que usted menciona, evidentemente. Entonces, la pregunta es, ¿no valen nada los artículos publicados ahí? Para responderle claramente, los artículos que usted ha publicado en esa revista al no cumplir con la regla de CITEC no podrían ser tomados en cuenta para la evaluación de CITEC tampoco por la universidad. A menos que la universidad ponga una regla interna que valga algún tipo de puntaje, pero no va a ser tomado por CITEC esa evaluación. Bueno, no comparto su idea, pero hay que tratar. Es que no soy yo. Hay una frase que a mí me gusta mucho. La ley es la ley y yo me debo la ley. Si CITEC ha tomado en cuenta ese tipo de evaluaciones, yo tengo que cumplir las reglas de mis superiores, ¿no? Yo me debo la ciencia, mi superior es la ciencia. Claro. Muy bien, doctor. Entonces, para poder cumplir con el objetivo de la ciencia de demostrar la hipótesis, el método científico, entonces, yo apelaría de que usted hable con el editor para que realmente la revista llegue al nivel óptimo de credibilidad, ¿no? Y que sea evaluada por estas entidades externas para que pronto sea tomada en cuenta. De repente es el cielo, no estoy seguro, por si acaso. Bien. Gracias, este, Magister Fabio. A continuación hay otra pregunta, Magister, este, Josmer, y dice, es de nuestra docente Irma Martínez Nole, que ya menciona, ¿es necesario contar con puntaje en todos los criterios para postular a ser renací o solo basta con tener el puntaje mínimo independientemente de si tengo o no puntaje en todos los criterios? No. A ver, obligatorio es el grado, obligatorio son los artículos no obligatorio en la patente, por ejemplo, pero ahí en el manual dice, es obligatorio cuando no tienes ni C ni D, ¿no? Patente o libro. Este, ahí en el manual hay ciertas sutilezas donde sí lo menciona, ¿no? tengo que tener grado académico, tengo que tener puntaje en publicaciones científicas, tengo que tener asesorías y no necesariamente capítulos en el libro, no necesariamente y tampoco patentes, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo patentes, me gustaría, pero no está dentro de mi área ni dentro de mi objetivo tampoco, ¿no? Bien. Estimados colegas, este público presente, ¿hay alguna otra pregunta para nuestro ponente, por favor? Nuestro docente, William Miranda Zamora, menciona, ¿dónde se encuentra la lista negra? Nuevamente, la lista negra la tiene con su técnica pública, uno tiene que evaluar las editoriales, tiene que saber que una editorial no es hecha, para eso es facilísimo la lista de BID, el estado de Janeville de revistas predadoras y editoriales predadoras, hay que tomar en cuenta esa lista y, por ejemplo, editorial española evidentemente no va a estar en el lado. Voy a solicitar la lista, en todo caso, ante la insistencia, voy a solicitar la lista y voy a ponerla en mi PPT y la voy a compartir con ustedes si es que Cossitec me la facilita. Perfecto. Otra pregunta de nuestra docente, Samantha Calle, menciona, ¿podría mencionar las evidencias que indicó se deben demostrar respectiva a los libros y artículos? Sí. A ver, las evidencias desde que sea un libro de investigación, o sea, que no sea un compendio, que no sea un catálogo, que no sea un conjunto de fotos, que sea revisado por pares, por lo tanto, esa evidencia se pide a la editorial. Uno solicita a la editorial de que sea revisado por pares una carta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Me temo que ya no hay ninguna otra pregunta, Magister Josmer. En ese sentido, quiero, en nombre de la dirección de gestión de la investigación de nuestra universidad, y en nombre del señor vicerector de investigación, doctor Freddy Mejía Coico, agradecer vuestra presencia esta noche para poder hacer conocer más en detalle sobre el reglamento Renací, y así hacer aclaraciones con respecto a algunas dudas que han mencionado nuestros colegas. de nuestra parte, agradecer infinitamente su colaboración para nosotros estar al día con estos reglamentos que marcan en realidad el nuevo hito del docente investigador. Muchas gracias, no sé si Magister Johnny desea decir algunas palabras. Agradecer, muchas gracias doctora, agradecer al Master Science Josbel por el tiempo que se ha dado, y bueno, y a todos los participantes también por prestar atención a la, bueno, a este cambio de reglamento y ver qué estrategia vamos a implementar a nivel de universidad a fin de poder tener un indicador alto sobre este tema, ¿no? Dentro de la universidad. Agradezco a todos. Bueno, para terminar, yo de repente última palabra ahí, cuenten con la ayuda del Ministerio de Educación para lo que necesiten y nada, pues este, para lo, estamos a su disposición. Muchas gracias, Magisterio. Gracias, Dios me. No se olviden. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.